El órgano de fiscalización superior es para justicia en el caso de la denuncia interpuesta en contra de algunos funcionarios del Instituto de Pensiones del Estado por mal uso de la reserva técnica desde ejercicios que datan de 2015. Sin embargo, algunos integrantes del Instituto de Pensiones del Estado han interpuesto también denuncias penales que datan desde 2011. Orfis ha interpuesto en general denuncias penales contra exfuncionarios duartistas por 12.800 millones de pesos, reveló el auditor general, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez. Hemos presentado que más o menos suman 12.850 millones. Ayer nuestro editor jurídico estuvo en la Fiscalía General del Estado para ampliar dentro de esas denuncias los documentos o los datos que ellos requieran para que darles elementos si esto continúe de acuerdo al ámbito de competencia de la Fiscalía. Oiga, se decía que habían al menos 300 funcionarios, ustedes, digo, no quiero nombres, ¿cuántos son más o menos los funcionarios que han sido denunciados por el Orfis? La Fiscalía decía que algunos moradores de 300 son esos, ¿o ustedes cuántos han denunciado al menos? De hecho, no les lo cuentas. Si. Ponemos seis. ¿Seis de qué en particular? Del IPE. Es que mire, nosotros, se lo digo, nosotros denunciamos hechos, no personas, no servicios públicos. En el caso del IPE se presentó denuncia penal por 284 millones 870 mil pesos, como consta en la observación número FP 012-2015-047 y la FP 033-2015-006 de daño patrimonial. De acuerdo con la auditoría, el 24 de agosto de 2015, el Comité Directivo del Instituto de Pensiones celebró una sesión extraordinaria que derivó en el Acuerdo 83-976-A. En dicho acuerdo se definió tomar 180 millones que estaban destinados para el pago de trabajadores que estaban en un fideicomiso en Banorte y moverlos a una supuesta inversión bancaria que generaría 5% de rendimientos. El pasado 21 de diciembre el Orfis presentó en la Fiscalía una denuncia penal en contra de los responsables del desvío de recursos. Aún sigue su curso y fue ratificada esta semana de marzo, comentó el Auditor General en entrevista. En documentos de la cuenta pública se señala que el 24 de agosto de 2015 el Gobierno del Estado, a través de finanzas, celebró un contrato de comisión mercantil con el IPE, en el cual, en su carácter de comisionista, se obligaba a realizar a favor del Instituto los servicios de inversión financiera por 180 millones de pesos a un plazo de vencimiento al 31 de enero de 2016, según señalaba el documento. En el referido acuerdo se estableció que en caso de que la Secretaría de Finanzas no pagara en los términos establecidos el dinero con los intereses a los trabajadores, se tendría que regresar todo el dinero más intereses moratorios. Esto sumaba en total casi 185 millones de pesos. Sin embargo, ni el recurso regresó ni se pagaron los intereses moratorios, desprendiéndose de dicho contrato un importe por la cantidad de 184 millones de pesos, 870 mil pesos, que han estado cobrando los pensionistas al Gobierno de Veracruz. El ORFIS ordenó al Gobierno de Veracruz que explicara el destino de los recursos o, en su caso, los devolviera, pero eso no sucedió. Los citados recursos económicos fueron dispuestos del Fideicomiso número F-745357, denominado Reserva Técnica a cargo del Fiduciario Banco Mercantil del Norte del Grupo Financiero Banorte División Fiduciaria. El auditor señaló que esperan avance de ESA y otras denuncias interpuestas en contra de exfuncionarios, que en conjunto suman más de 12.800 millones de pesos robados de 2013 a 2015 de arcas estatales y municipales.